Amigos, buenos días. Salida de bomberos voluntarios por un accidente frente a la balanza pública sobre la Ruta Nacional Nº 8. Justo un amigo pasaba por el lugar y me decía que aparentemente dos vehículos, un camión y otro más, que hicieron ingresar a un camino al costado de la ruta y aparentemente se chocaron allí y nosotros estamos yendo al lugar todavía por el camino circunvalación. Como siempre decimos, agradeciéndoles por acompañarnos en cada una de estas salidas de bomberos voluntarios. Bienvenidos. Todavía estamos por circunvalación. 200 personas que siguen esta transmisión de CSO y 24 multimedios. Esto fue hace nada, un ratito nada más. Vamos a tomar la precaución ahora cuando ingresemos a la Ruta 8. Mirá, ¿alguien por aquí no? No, no. Por aquí tampoco. Bueno, ya estamos sobre la Ruta Nacional Nº 8. Es muy cerquita, es apenas saliendo de Capitán Sarmiento hacia el lado de Arrecifes. Esperemos que no sea nada grave, por supuesto. Usted va a sacar fotos, el señor Nº 8. ¿Sí? Muchas gracias. Nueva salida de bomberos voluntarios, nuevo accidente en Ruta 8, como en el día de ayer. Una Ruta que aparece con muy poco tránsito, como vemos. Vamos tranquilos, por supuesto, como lo hacemos siempre. Siempre decimos lo mismo. Queremos, si hay un accidente, que no haya dos. Aquí estamos sobre Ruta 8 y Avenida Harem. Estaremos a un kilómetro, más o menos. Acercándonos al lugar. Este vehículo que ingresa, a plena ruta. Estuvo fortuna, ¿eh? Bueno, es allí. Allí están los bomberos voluntarios. El tránsito se va a cortar. Nosotros vamos a pasar por el costado. Estamos en vivo y en directo, en la tarde, en el mediodía ya. Este sábado. Se ve la ambulancia. Estamos ya llegando al lugar. Bueno. Ahí estamos, entonces, acercándonos al lugar. Estamos en vivo y en directo. Se ve dos unidades de bomberos voluntarios trabajando aquí en el lugar. Hay una ambulancia preparada como para trasladar seguramente a alguna persona, si es que fuera necesario, a nuestro hospital San Carlos. un camión y una tráfico. Que aparentemente intentan doblar a la derecha. Y así se produce el hecho, el toque, el accidente. El hombre está diciendo que tuvo suerte porque venía despacio. ¿Qué pasó, señor? Yo soy el chofer del camión. Yo soy el chofer del atráfico. El chofer del atráfico. ¿Cómo es el mediodía? El camión, yo vengo en la ruta, atrás de un camión. El camión sorpresivamente se sobrepasa para acá al lado, como que se va a cortar. Yo ni conozco el camino acá. Yo digo, se me corta en diagonal para enfrente. Pero se pasa todo el camión para acá al lado y después se cruza y se queda atravesado. O sea, yo cuando veo que va para allá y no entiendo la maniobra, ahora disminuyo y empiezo a poner una rueda sobre la máquina. Ahora, ¿qué pasa? Llegado al momento, empiezo a disminuir la velocidad todo y el camión se me atraviesa. Porque sorpresivamente hace así y hace así. En tijeras. No, 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 no. Quiere entrar ahí. Va a la izquierda para maniobrar. Va a la izquierda para poder entrar en esa entrada que no es chiquita y se me queda atravesado. Luz de giro, nada. Igualmente no se ve de día muy difícil. Pero aparte, no, no, no es que no se ve. Primero hace una maniobra hacia la izquierda y simultáneamente vuelve a girar hacia la derecha. O sea, si él pone un giro, si él dice que puso un giro y hizo que puso un giro primero para la izquierda y simultáneamente lo corta y lo pone a la derecha, es una maniobra. ¿Usted viajaba solo? ¿Están todos bien? Somos tres. Somos tres y estábamos bien con una perrita. Imagínate, por la envergadura del choque. Sí, muy grande, ¿no? Sí, pero porque él sabe que por la envergadura del choque no llegamos a la velocidad en la que nosotros nos producíamos y toda la precaución que tuve de ir frenándolo, lo que pasa es que es inútil. O sea, es inútil porque primero se tira para allá, después se me atraviesa y no me queda otra. Claro. Menos mal que usted se dio cuenta, ¿no? Porque si seguía la misma velocidad en la que venía... Es que uno en la ruta, a ver una maniobra... Primero que un camión no puede tirarse a la mano izquierda en contramano de los que vienen enfrente. Ya eso te llama la atención, no sabés si se te queda dormido, si se le cortó la dirección... Sí, hay un problema. ¿Por qué es lo que le está pasando? Porque inadvertidamente vos ves un camión que empieza a cortar en diagonal hacia enfrente, visualizás inclusive si le está por hacer daño al de enfrente. Es una reacción de supervivencia. Lo primero que se piensa es que por ahí se quedó dormido y que puede venir alguien enfrente. Lo que no te vas a imaginar es que una vez que tiene todo el camión del otro lado, cruza hacia la derecha. Señor, ¿dónde son ustedes? Yo soy un riendo de San Luis. ¿De San Luis? ¿Iban para allá? Yo estaba volviendo a mi paraje, a mi lugar de vida. Bueno, por lo menos están bien. La verdad que en principio es eso. Yo tengo 20 años de viajar sobre esta ruta porque hace 20 años que me fui a vivir a San Luis y viajo una vez cada dos meses. Es el primer accidente en estos 20 años. Eso ya. Por lo menos están bien, ¿no? Estamos bien. Y agradecemos la buena onda, los muchachos, los bomberos. Hasta el momento todas las personas se portaron gentil. Inclusive con la persona que hizo la maniobra, la verdad que traté de prevalecer que estamos sanos, ¿no? Claro. No los daños materiales que, bueno, voy a ver cómo nos atienden. Claro, gracias. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Ahí hablábamos con el caballero, el conductor de la Traffic, contando qué es lo que sucedió. Aquí, afortunadamente, están las tres personas bien. No, más allá de golpe. Vamos a ver cómo han quedado los vehículos. Ahí, entonces, estamos mostrando cómo ha quedado el camión, que dice Capitán Sarmiento. ¿Para el transporte a combustible? Sí, por el olor, o por lo menos hay pérdida de combustible. Se nota que hay, ¿no? Sí, que es un peligro mayor. Sí, allá se ve de aquel lado. Sí, abajo tenemos el combustible. Bueno, vamos a ver, a mostrarte cómo ha quedado este vehículo. Menos más que el conductor de la Traffic nos decía, se dio cuenta de esta maniobra. Y por lo menos pudo disminuir la velocidad. Y, bueno, finalmente, no, por lo menos no, que el golpe no sea tan fuerte, ¿no? Esto, amigos, estamos transmitiendo en vivo. Vamos a ver cómo ha quedado el vidrio de la Traffic. Y allí vamos a mostrar un poquito más también cómo ha quedado estos dos vehículos, ¿no? Impresionante. Pudo haber sido una tragedia realmente esto que ocurrió recién. Recién, nosotros te lo estamos contando en vivo y en directo a través de CSO y 24 multimedios. Aquí no hay otra mano para que los vehículos circulen porque estamos todavía en la parte donde se debe realizar. Estamos a unos cuantos metros de donde finaliza el desvío aquí en Capitán Sarmiento. Vamos a hablar con algún bombero, Julio Darío. Sobre todo para ver cuál es el procedimiento, si van a esperar que van a retirar los vehículos. Claro. Estamos compartiendo la transmisión con nuestro colega y amigo, Julio Darío Graña. Miguel, ¿no? Miguel. Ahí tenemos a Miguel Marti, que está acá en la feria. Bueno, ¿qué pasó, Miguel? Buenos días. Mirá, por lo que nos están diciendo acá, tanto el chofer de la camioneta como del camión, venían los dos por la misma mano, supuestamente, en el mismo sentido. El camión trata de ingresar acá en este lugar y la camioneta lo enviste. Con las fotos ya están, ya se ve todo como quedó. Miguel, ¿es un camión de combustible? ¿No hubo derrame de líquido? No, el único combustible del camión que está derramando es el tanque que se rompió. Ah, el tanque. El mismo del camión. En sí me dice que transporta fertilizantes, pero que en este momento están vacíos los tanques. Menos mal, porque sí. No, sí, sí, quedó ahí nomás. Podría haber sido peor. ¿Hubo alguna persona que llevaron al hospital? No, no, no hubo traslado ni con la unidad nuestra, ni hospital. Ahí el enfermero y el doctor estuvieron hablando con la familia, que fue la que tuvo más problemas. Claro. ¿La de la Traffy? Sí, la de la Traffy. Bueno, ahí están, se pueden ver que andan ahí caminando, si bien están nerviosos, no hubo ningún lastimado. Cuando venían y vieron el panorama, me imagino que supusieron que podía ser más importante, porque bueno, estaba la combi metida en el camión. Sí, sí, realmente de lejos parecía como que por el trailer que lleva no podíamos ver qué vehículo estaba delante. Y siempre te imaginás que este es un vehículo de porte alto, pero si es medio bajo, siempre tenés la posibilidad de que se meta abajo. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Porque acoplado el camión ha quedado sobre la ruta. Mirá, nosotros ya dimos parte al peaje, que se tendrían que hacer presente. Y bueno, ya queda a cargo el tráfico y todo de la policía. El trabajo de bomberos ya está realizado. Bien, ¿ya vuelven entonces? Ya nos volvemos, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Miguel. No, por favor, gracias a usted. Gracias. Así hablábamos con Miguel Martí, a cargo de esta salida de bomberos voluntarios. Aquí estamos, amigos, con este accidente, nuevo accidente sobre la ruta nacional número 8, aquí en nuestra ciudad. Afortunadamente no hubo personas heridas, más allá de lo fuerte del golpe y de la maniobra que, bueno, contaba el conductor de la tráfico. Que esto es lo que ocurrió. A ver si podemos hablar con, creo que, el conductor del camión. Ah, claro, se abren para entrar. Porque no pasamos, hay una entrada... No, te entiendo, es clarísimo. Y bueno, y viene el auto y la camioneta y se choca el camión. Menos mal no pasó nada, ¿viste? Por suerte no hubo unidos ni nada. Lo único que veo es que se te ha roto el tanque de combustible. Sí. Y no, nada, vos no te hiciste nada. No, 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 nadie, ni nosotros, ni ellos, nada, nada. Perfecto. Bajamos, desconectamos las baterías y todo y ya está. Y entramos en los bomberos. Muy bien. ¿Te asustaste cuando escuchaste el ruido? Sí. Sí, la verdad que sí. Una maniobra que se suele hacer, ¿no? Esta porque de otra manera no... Si no, no se puede entrar, no se puede entrar. Hay que abrirse y entrar. ¿Vos viste al otro vehículo atrás? No, yo no venía manejando. Ah, ¿no? Yo vengo del lado del acompañante. Pero yo escuché la frenada y miro y venía la camioneta. Claro. Y sentimos el golpe. Justo el golpe es de tu lado. Sí. Cuando viste el vehículo me imagino el miedo, ¿no? Sí. Sí, aparte no se puede pasar. Bueno, uno va en el camión, pero es un vehículo más chico. Menos mal no pasó nada. ¿Al conductor tampoco le pasó nada como a vos? No, a nadie le pasó nada. Bueno, menos mal. Muchas gracias, Gendo. Gracias, muy amable. Bueno, así también teníamos la palabra entonces del acompañante de este camión, que, bueno, dobla hacia la derecha, hacia un campo aquí, y como decíamos, el conductor de este vehículo, de esta traffic, impacta sobre el costado, como lo estamos viendo en estos momentos. Hay una pérdida importante de combustible. Allí se nota mucho el olor y también la pérdida. Bueno, esto fue lo que sucedió, amigos, con esta salida de bomberos voluntarios que nosotros te contamos, como todo lo que pasa en la ciudad a través de CSO y 24 Multimedios. Quiero mostrarte antes de finalizar cómo ha quedado la parte del vehículo. Está sobrecubriendo toda la mano hacia Arrecifes. Por eso es que hay que tener muchísima precaución si es que alguno de ustedes tiene que circular por este sector de la Ruta Nacional Nº 8. Como todo lo que pasa en la ciudad, te lo contamos a través de CSO y 24 Multimedios.